hola 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 que estamos haciendo un nuevo vídeo para lo catracho aquí estamos en la playa en las hermosas playas de omoa con angie con maria jose angie es nuestra modelo la niña que salió primero en los vídeos de lo catracho es la modelo original de lo catracho angie esa es la pat y la que está ahí haciendo sus piruetas y andamos con ángel el de los carrachos y maría josea ya está con su papá héctor miren ya está le vamos a hacer un zoom para que ustedes vean ya está la maría josea y la que está a la pared angie ya vamos a platicar un ratito con la angie yo me estoy en una maca aquí por ojo es la pat y la que anda ahí la flaca entonces usted disfrute de esta porque es una mañana que horas son en son las seis y media de la mañana aquí en honduras aquí en homoa miren están las personas pescando mire qué bonito mire esta mañana les cuento que estoy en una maquita aquí esperando mi cafecito con mis baleadas aquí en esta maca mire mire qué bonito muy de mañanita son las seis y media de la mañana de este miércoles 4 de octubre 2023 mire la mañana de este miércoles 4 de octubre 23 mire la mañana de este miércoles 4 de octubre 23 buenos días hola esa mujer y la maría josea que la llevaba bueno con ella hay que bonito las palomitas Compartan, suscríbanse y denle like a nuestros videos Ya lo que ha hecho toque la campanita Para que le caigan nuestras notificaciones Y pueda ser usted uno los primeros En ver los videos que subimos día a día Allá para agarrar cangrejas porque es más Mira que bonito Y la Angie está nadando Angie está zambullendo en las aguas ricas de Omoa Y Angel anda pescando, por allá está Angelito Allá donde está aquellas personas de camisa roja Allá está Angelito, a Angelito le gusta la pesca Nosotros vamos a ver si pescamos un poquito también Bueno, aunque sea, no sé si vamos a pescar una gripa Homberos, porque pues aquí últimamente solo los virus han andado Les contamos que María José estuvo muy enfermita y se adelgazó Ahí se la vamos a poner un ratito en algún video No sé si ahorita en este o en algún otro Pero la vamos a poner para que la vean María José estuvo muy mal de salud Se nos adelgazó, apenas se está recuperando Y pues Ahí viene la Angie, miren, este es Angie A traer su flotador Y le voy a mostrar dónde está la mamá de Angie Pero quita quedo, tíralo para atrás Tíralo para atrás Tíralo Ah, no, solo para que te miras Mira, está bonita Luego que está bonita porque está durmiendo Porque es de mañana ahorita Ahí está, pues Ya, ya la vieron, ya Y pues Está durmiendo No le vamos a A perturbar su sueño Miren qué bonitas las palomitas, ve Nosotros le decimos aquí palomas de Castilla No, no, porque yo estaba aquí en la hamaca Miren qué bonito ¿Qué estás ¿Qué tenés ya vos? ¿Vale? ¿Necesitas algo en el estómago? Ah, ya vamos a ir a ver, a ver Si ya están amaleadas Métela, Héctor Métela, métela Métela Pues sí, ve Mira qué maciza Eso, María José María José No pase, no hay problema Pase, pase No le gusta Ahí, déjala Que ahí van para aprender Pero antes le gustaba En los que le comprábamos antes Muéstrales a la María José Maché María José Mira a ver Maché María José No, no me quiero Decidme adiós Mira a ver Adiós María José Adiós Maché, adiós Adiós amor No quiere No quiere Ya viene para la orilla Ya Voy a ponerle las palomitas Que andan ahí No María José Vos no me paraste Bola Voy aquí De las palomitas Para que me paren bola Aquí lo tenemos estacionado Miren Ya le vamos a ir a dar un rol Este lo trajimos de Dubái Para andar nosotros aquí en Omoa De Dubái lo trajimos ¿Vos lo trajiste de Dubái? Este para montarnos Y de acá De Rotten Yo le estaba Le digo que vamos para Dubái Miren que bonito El pelicano Allá Allá lo tiene Allá lo pone Allá está el ángel Ya pescó Ya vamos a ir a ver ángel ¿Le viste después el cordel? Allá está ángel Miren el de Que está la parte de la muchacha De rosado Está pescando ángel Ya pescó Dice Ay disculpa Que le muevo mucho Pero cuando está así uno Con el zoom Le cuesta Centrarse En lo que quiere grabar Entonces ahí viene La María José Maché Hola Maché Esta tiene miedo Teto Usted todavía tiene miedo Teto Más allá Usted tiene miedo Teto No tiene miedo Todo Allá está en la mesa Vamos a ir a pescar Pero más tarde ¿Cómo va? Vamos a captar el pelícano que se paró allí en el poste, mírenme. Es para que usted se entretenga ahí con nuestros videos de Alocatracho, pues vamos a ver si les hacemos otro nuevo video muy pronto. Espérenlo ahí, sigan en sintonía con Alocatracho. Hasta un próximo video. Bendiciones y usted cuídese mucho.